Una nueva acción de protesta masiva se llevará a cabo en los próximos días. Las bases afilianas de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que constituyen la central sindical peruana más grande en todo el Perú, fueron convocadas a sumarse a una huelga general indefinida. La Confederación General de Trabajadores del Perú realizó dicha convocatoria a través de un comunicado a los integrantes de la central del sindicato. Esta medida, programada por el jueves 9 de febrero, se desarrollará a nivel nacional. En el texto enviado se califica al gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, como una dictadura cívico-militar. Actualmente, la Confederación General de Trabajadores del Perú alberga a un aproximado de 800.000 trabajadores en todo el país, según Jesús Castillo Rivera, será miembro del Departamento de Defensa Laboral de la institución. Este grupo está conformando a su mayoría por ciudadanos del sector público. Por otro lado, el abogado Jorge Toyama explicó que el gremio constituye el 60% de la masa sindical en el Perú. Según detalló, este también reúne reconocidos e importantes sindicatos en distintos sectores. El socio del estudio, Binatea, Itoyama, también comentó que independientemente del respaldo que esta huelga pueda tener, esta sí se llevará a cabo. A mí me da la impresión de que el apoyo de los sindicatos no será amplio y que solo los dirigentes sindicales y trabajadores que están de días libres acatarán el paro. Por otro lado, trabajadores que no son dirigentes y que les toque trabajar sí irán a laborar. Es lo que presiento. En comparación a las martes o plantones, una huelga a nivel nacional en la Confederación General de Trabajadores del Perú incluye que los trabajadores congelen sus labores para sumarse a esta medida. Frente a esta convocatoria, se espera que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, prescindido por el ministro Alfonso André Ancén, se pronoce sobre esta eventual huelga. El abogado Jorge Toyama afirmó que es sumamente probable, debido a los antecedentes en este caso, que esta paralización sea declarada improcedente debido a los motivos políticos que la sustentan. ¿Y tú qué opinas sobre el comunicado que realizó la Confederación General de Trabajadores del Perú de convocar a su primera gran huelga indefinida en los últimos 20 años? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!